Al camino voy, no quiero pasar, al camino voy ¿Qué queriendo ser estériles? Nosotros queriendo ser estériles, así es Entramos y creí que el guardia nos diría algo así como de Señorita usted tiene 22 años, bájese del carrito Pero solo nos dijo, puede por favor, puede por favor solo poner como su mochila en paquetería y ya Si me asusté, creí que iba a sacar, pero no, me dejaron de estar aquí Estamos comprando cositas para hacer pastel, no queremos uno de estos, queremos como los ingredientes para hacerlos nosotros Y la idea es que al rato en stream vamos a estar pues, haciendo el pastel Las niñas y las mamás de las niñas se ven bien raro, porque las niñas se ven y se quedan como de Mamá yo me puedo subir al carrito y su mamá como de no, no Májame, vámonos, batmos. Chau! Pájame, vámonos, batmos. Chau, mi caba. Dó, no queremos un krajón.